¿Qué es el CROFIT? CROFIT es una disciplina que combina distintos entrenamientos, distintas disciplinas de levantamiento olímpico, de gimnasia deportiva, de powerlifting, de levantamiento de pesas. Todo eso se combina y se hace un entrenamiento. La definición es un entrenamiento variado, constantemente variado, a una alta intensidad relativa. Lo que quiere decir que el entrenamiento va a ser, la idea es que siempre sea variado para que la persona no se acostumbre a los estímulos que está recibiendo neurológicamente y también que despierte más interés. ¡Gracias!